ahora vamos a analizar la interfaz de la base de la base de datos en la parte superior derecha encontramos conectar si clicamos aquí nos va a pedir que nos identifiquemos para acceder al área personal esta base de datos tiene un área personal que tenemos que crearnos y en la cual vamos a almacenar todos los documentos que queramos los resultados de una búsqueda la ecuación de búsqueda etcétera vamos a hacer alertas en fin ya veremos cómo cómo se distribuye aquí sí que tenemos creada la cuenta nos identificamos y la primera vez clicamos en cree una cuenta para que nos nos haga es importante tener una cuenta creada y es importante consultar la base estando conectados luego veremos por qué a la continuación tenemos carpeta la vamos a abrir y vemos que aquí es lo que vamos a guardar cuando estemos conectados cuando estemos conectados este será nuestra área personal y veis a la izquierda todos los elementos de los que consta y los que podemos guardar si nosotros consultamos la base sin estar conectados esta carpeta también sirve de carpeta temporal con la diferencia importantísima de que cuando se acabe la sesión esto se borrará mientras que si esta carpeta la estamos utilizando estando conectados formará parte de nuestra área personal y ya aunque cambiemos de sesión no se va a borrar nada de lo que hay ahí a continuación clicamos en preferencias y desde aquí lo que hacemos es una personalización de la sesión o sea podemos definir el tipo de búsqueda como queremos que nos presente los resultados como lo vamos a exportar etcétera también aquí hay una diferencia si estamos identificados nosotros podemos guardar estas preferencias para próximas sesiones si no lo hacemos pues al realizar la siguiente sesión tendremos que volver a cargar nuestras preferencias en el apartado idiomas lo que hacemos es definir el idioma de la interfaz hay que tener cuidado este no es el idioma en el que van a salir los documentos no este es el idioma de la interfaz o sea si nosotros aquí clicamos en cualquier otro idioma en inglés en vez de nueva búsqueda vendrán new search o sea sólo afecta a la interfaz vamos a dejarlo en español y luego dos botones de ayuda pregunta un bibliotecario en el que podremos mandar un mail con nuestras dudas y ayuda cuando nosotros abrimos ayuda nos abre la página de ayuda de la plataforma de exco no está hablando solamente de psicodoc para ir a la página de psicodoc de ayuda de psicodoc tendremos que bajar y a la izquierda veis que hay database help psicodoc clicando ahí es donde vamos a encontrar las ayudas de esta base de datos bien ahora en la parte superior izquierda hay dos botones nueva búsqueda con lo cual nos lleva siempre al formulario de búsqueda para pasar de una búsqueda a otra y luego tenemos uno importante que es índices cuando clicamos en índices vemos que aquí abajo pone índices buscar en un índice y tenemos que seleccionar en qué campo del registro que queremos consultar el índice vale si es para materias para autores etcétera estos índices son importantes hacer la búsqueda desde ellos sobre todo para cuando hacemos una búsqueda por materias y cuando hacemos una búsqueda por autor luego lo veremos a la hora de realizar las búsquedas bien volvemos al formulario de búsquedas y vemos la parte central que se compone de unos cajetines en los cuales nosotros escribimos los términos que queremos buscar a la derecha hay un desplegable en el que se le podemos seleccionar el campo en el que queremos que busque el término si lo hemos puesto autor pues un nombre de autor será en el campo de autor materia materia etcétera y a la izquierda vienen los operadores booleanos con los cuales queremos que unir los distintos términos que hemos metemos en los cajetines de búsqueda and or y not a continuación tenemos los distintos tipos de búsqueda búsqueda básica compuesta por un cajetín y búsqueda avanzada que es en la que estamos que es para hacer una búsqueda más compleja y al lado historial de búsqueda en el que se van a almacenar las distintas búsquedas que hagamos en la sesión este historial de búsqueda es temporal dura lo que dure la sesión y más abajo encontraremos distintos opciones y límites de búsqueda por los cuales vamos a poder acotar nuestra ecuación de búsqueda y y y y y